Música Ahora sí viene lo chido Música Apúntele bien Esto es una mierda Música 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 Dos mil años más tarde Música 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 ¡Acércate! ¡Apúntele bien! ¡Eres un grandísimo estúpido! Hiciste lo correcto, pavo Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¿Qué veo? ¿Un rival? ¡Pelea de inválidos! Buenas noches Esto se va a poner feo ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Cielos, ¡qué macizo! En ese momento, Ciel sintió el verdadero terror ¡Al grado! ¡Sí! ¡Sos sí! Buenas noches ¡Sos sí! ¡Sos sí! ¡Sos sí! ¡Sos sí! Amigo, sumé! ¡Memo amigo! Amigo, amigo, les ayuda, ayúdame, amigo Kofa, amigo, amigo, come, 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 ah. Cielos, que macizo.